Había un grupo de amigos que solían reunirse en una casa antigua y abandonada en las afueras de la ciudad para jugar a la tabla de espiritismo. Siempre se divertían y bromeaban con los espíritus que se comunicaban a través del tablero. Un día, decidieron jugar en la oscuridad, con sólo una vela para iluminar la habitación. Todo comenzó normalmente, con preguntas simples y respuestas inquietantes. Pero luego, la tabla de espiritismo comenzó a moverse de manera frenética y a deletrear palabras que no tenían sentido. De repente, la vela se apagó de golpe y la habitación quedó sumida en la oscuridad total. Los amigos comenzaron a gritar y a tratar de encender la vela nuevamente, pero fue en vano. Entonces, escucharon un ruido extraño que venía desde la otra habitación. Cuando se dirigieron hacia allí, encontraron la puerta cerrada y las luces encendidas. Sin embargo, al entrar, descubrieron que algo estaba mal. La tabla de espiritismo estaba en el centro de la habitación, pero ahora había sangre sobre el tablero y las paredes. De repente, las puertas y ventanas se cerraron con fuerza y los amigos quedaron atrapados adentro. Entonces, escucharon una risa malvada y una voz aterradora que les dijo que nunca volverían a salir de allí. Los amigos nunca fueron vistos de nuevo y la casa fue abandonada, dejando a la tabla de espiritismo como el único recuerdo de lo que había sucedido allí. Desde entonces, la gente cuenta que a veces se pueden escuchar voces y risas en la casa, y que la tabla de espiritismo sigue moviéndose por sí sola, como si todavía estuviera buscando a alguien para comunicarse.